JORJITO CARBAJAL JORJITO CARBAJAL perteneció más nada más ni nada menos que al expresidente de méxico jose lópez portillo pero cuando él muere pues obviamente pasa a ser de sasha montenegro la conocida actriz y bueno que fue la que se metió en la relación amorosa y en el matrimonio de lópez portillo en aquellos años de los 70s 80s por ahí que se empezó a meter sasha montenegro y que terminó con el matrimonio con el primer matrimonio de lópez portillo bueno pues esta casa así como la ven está valuada en más de 30 millones de pesos ustedes dirán bueno ya le fue muy bien pues no no le fue tan bien porque resulta que al morir lópez portillo esa casa entró en pleito legal porque porque la nuera de lópez portillo es decir la esposa de josé ramón el hijo del primer matrimonio de lópez portillo pues denunció a sasha montenegro diciendo que esta propiedad se la había vendido el expresidente pocos meses antes de morir entonces bueno se hizo un pleito legal este estuvieron varios años discutiendo peleando que si se la vendió que si no el total que sasha montenegro bueno pues no 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 podía finalmente venderla no podía usarla no podía hacer absolutamente nada con esta enorme y preciosa casa el caso es de que a fin de cuentas hace muy pocos años aproximadamente cinco años ya se llegó a una resolución con estar con este proceso legal y resultó con que pues la supuesta compradora la nuera de josé lópez portillo pues simple y sencillamente no hay ahora no entiendo por qué me están mueve y mueve porque ya no veo la casa pero bueno bueno la nuera de josé lópez portillo este pues terminó perdiendo la demanda porque porque a fin de cuentas ella lo que presentó fue un documento un supuesto contrato pero en copia fotostática en ese contrato lo que es lo que se necesitaba era checar que la que la firma fuera original fuera auténtica y en una copia fotostática pues obviamente nunca se pudo hacer este proceso entonces al final el juez decidió que la que la que la que no tenía la razón era la nuera de lópez portillo y se le terminó dando la razón hasta cierto punto a sasha montenegro pero al final lo único que hicieron fue entregarle a sasha montenegro alrededor de 15 millones de pesos que fue lo que costó originalmente la propiedad y ya con eso quedó liquidado y dejó de ser la propietaria de la misma no entonces bueno pues hasta ahí quedó el tema y ya no hubo ya no hubo más pero bueno la propiedad bien vale la pena que la conozcan que la vean es muy muy bonita espectacular y este y ahora pues tiene nuevos dueños incluso tengo entendido que a veces la rentan ya sea para la ocasión de alguna película alguna telenovela o incluso si usted es millonario y no tienen que gastar pues puede venir rentarla y pasar unos días un fin de semana o una semana completita disfrutando de esta hermosa propiedad y bueno pues los dejo con las imágenes de esta casa que es espectacular mi nombre es jorge carvajal y espero que les haya gustado los espero aquí sigan en mis redes sociales salir y no se pierdan en shock porque también tenemos muy buen chisme por ahí este los espero el día de mañana muchas gracias hasta luego desde valle de bravo nos vamos a estar dando un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.